El comandante de la Policía Quindío, Coronel Ángel Hugo Rojas Sandoval, impuso la medalla al mérito ciudadano a la alcaldesa Luz Piedad Valencia Franco, para exaltar su gran desempeño y el acompañamiento que brinda a las labores de la institución para cumplir la tarea de hacer de Armenia una ciudad más segura. He recibido de parte del comandante de Policía Quindío la medalla al mérito cívico, lo que nos llena de entusiasmo, de alegría y de muchos deseos de continuar trabajando por la seguridad en la ciudad de Armenia. La alcaldesa Luz Piedad Valencia Franco otorgó la orden Cruz del Buen Servicio, categoría oro y plata, y la orden al mérito institucional al personal adscrito al comando de Policía Departamento Quindío. Rendimos un reconocimiento y sentido homenaje a sus mejores hombres en la ciudad de Armenia, en el departamento del Quindío, y nos congratulamos con ellos en esta celebración. La ceremonia se cumplió en el Centro de Convenciones de Armenia, con la cual se conmemoraron los 123 años de la Policía Nacional.